Ciudad de México, el Universal. La empresa productiva de Estado explicó que evaluó diversas propuestas para el suministro de cargamentos de petróleo crudo ligero, de acuerdo con los parámetros establecidos por Pemex. La empresa de Estado indicó que actualmente se está en el proceso de firmar los contratos correspondientes, y que los detalles de la asignación serán dados a conocer una vez concluido dicho procedimiento. Esta decisión forma parte de la estrategia para mejorar la dieta de petróleo que se utiliza en el Sistema Nacional de Refinación, lo que permitirá obtener productos destilados de mayor valor económico como gasolinas y diésel. Apenas el pasado 4 de octubre la petrolera declaró desierto el concurso internacional para el suministro de un cargamento de 350 mil barriles de crudo ligero de importación, Light Louisiana Suite LLS, proveniente del mercado norteamericano. Aseguró que en ese momento los participantes no estaban en posibilidades de atender los términos y condiciones solicitados para suministrar el embarque con ventana de entrega 2022 de octubre de 2018, en la terminal de pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, aclaró que existía gran interés de diferentes empresas del mercado internacional para llevar a cabo el suministro de crudo ligero a nuestro país.